Bueno, con respecto, la siguiente pregunta que te quiero hacer es con respecto a la consulta popular que ha señalado Andrés Manuel. En varias ocasiones ha señalado, cuando se le pregunta, por ejemplo, posturas sobre temas específicos, ya sea adopción de pareja, perdón, adopción entre parejas del mismo sexo, tal vez incluso legalización de las drogas, habla de que lo va a someter a una consulta popular. Yo no pondría en el mismo cajón las dos y vamos a separarlas ahorita y vamos a ver. Hay derechos que ya se tienen, ¿no? Hay derechos que ya se tienen y de hecho en uno de los spots que ahorita debe de estar saliendo o está por salir, Andrés habla muy claro de esta parte de los derechos humanos y de los derechos fundamentales que ya se tienen y tenemos que entender un poco esta diversidad de creencias que tenemos en este país y que él mismo amalgama de alguna manera con los tres tres frentes o con los tres partidos a los cuales este lo están llevando en el camino a la boleta, a la boleta electoral, ¿no? Entonces creo que como son como matices que tienes que cuidar de alguna manera, sin embargo, hay una muy clara. La constitución no se negocia, la constitución es clara y habla de derechos fundamentales. No sé si me iban a mandar un video, fíjate que nos habla de alguna manera y que todavía no me lo llegan aquí, que lo tengo en mi página de Facebook, de hecho, en donde viene un video donde interpela, o sea, lo alcanza aquí en Nuevo León, una persona de la comunidad lésbico gay, se le acerca Andrés y lo empieza a cuestionar y le dice Andrés, espérame tantito, le dijo, o sea, yo no te voy a tolerar, tolerar es como concederte algo, sí, hijo, yo te voy a respetar porque eso está consagrado en los derechos propios de la constitución y creo que ese es el camino por el que por el que se camina y que lo reitera de alguna manera Andrés Manuel en el propio spot que está ahorita o de está por empezar a circular. Y ahora sí entro al tema siguiente que decías de, hablabas de otro tema más. ¿Legalización de las drogas? Sí, yo creo que el tema de legalización de las drogas y más ahorita que lo estamos viendo con, híjole, que lo estamos viendo con todo este asunto de los muertos, como le dicen a los americanos, nosotros ponemos los muertos, tú pones el consumo de alguna manera. Es verdad, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que tomar un viraje diferente y me acuerdo mucho porque he trabajado mucho con el tema del semáforo del delito con Santiago Roel y ya hay un grupo de gente que lo trae a la mesa. Yo creo que es algo que se tiene que empezar a discutir. No sé qué tan pronto o qué no tan pronto me refiero es. No sé si va a ser el gran tema ahorita de la elección o no. Yo no lo he platicado ahorita con Andrés Manuel. A lo mejor antes de que yo termine de ahorita de hablar, que está en un mitin en Matamoros, a lo mejor ya lo está soltando. No lo sé, ¿verdad? No he platicado este punto. Sin embargo, veo que es un tema que se tiene que discutir y es un tema en el que tenemos que ver los pros y los contras como nación, no como creencias personales, que este creo que es uno de los temas fundamentales. Y otra vez ya hay lugares donde lo tienes, o sea, la Suprema Corte de Justicia ya lo dijo que en casos medicinales, yo creo que pudiéramos hablar más que las drogas, la marihuana. Sí, exactamente. Ya se ganó el caso en términos de usos medicinales y hay un consumo. También en el uso lúdico. Así es, en cierta cantidad. Entonces creo que para mí, y este ya es un asunto personal, tenemos que distinguir y tenemos que quitar las… El estigma. Déjate uno más el estigma. Hay un punto más importante porque creo que hasta como está autorizado, está autorizado haciéndonos tontos. Patos. ¿Por qué? Porque te dicen que lo puedes consumir de cierta manera, pero ¿de dónde lo sacas? Lo puedes consumir y tener cierta cantidad. Entonces es, no la puedes comprar. Entonces si no la puedes comprar, alguien la tuvo que producir. Entonces creo que hay un juego y un engaño y que nos hacemos tontos y creo que esta es una de las grandes problemáticas que padecemos como nación, esta parte del doble lenguaje o los doble caras que somos, inclusive cuando aprobamos algunas cosas en las propias leyes. Y creo que estas cosas se tienen… O sea, el doble lenguaje se tiene que eliminar. De hecho, en la sentencia de la Suprema Corte, cuando dieron el derecho a consumo lúdico, uno de los votos disidentes era exactamente en ese sentido. Es decir, le estás dando el consumo lúdico, pero ¿de dónde va a obtener la materia prima? Así es. Entonces creo que se tiene que acabar con ese doble discurso. Ahora, solo sí me gustaría establecer así de manera inequívoca. Entonces, en la administración de Andrés Manuel, los derechos de las minorías no van a estar supuestos o sujetos a la voluntad de las mayorías. Fíjate, la Constitución ya está aprobada y ya tienes los derechos que tienes y tienen que ver con muchos acuerdos, inclusive a nivel internacional. Pero me voy a la otra parte que creo que es la que no está clara y ahí es donde entramos en matices y confusiones. La Constitución dice una cosa y muchos estados no han bajado sus leyes propias a sus estados. No es un asunto de Andrés Manuel, es un asunto de los congresos locales. Entonces yo creo que salgamos de… Les digo que si llueve ya le quieren decir que llovió porque Andrés dijo o no dijo y le queremos cargar. El presidente de la República está enmarcado, como cualquier otro, en el marco propio de la Constitución y tiene que hacer que esta se cumpla. La Constitución ya nos dio derechos y hay algunos estados que no han adecuado sus propias legislaturas. A lo que dice la Constitución habrán de hacerlo en el marco propio y yo creo que muchas de estas exigencias habrán de irse a pleitos si no se dan, a pleitos en la Suprema Corte. La Constitución La Constitución La Constitución La Constitución La Constitución La Constitución